La fama de Enrique Bura que es de cero fútbol. En un principio era fútbol, fútbol, fútbol. Esa es mi molestia con el fútbol, que tiene todos los reflectores, que no hacen absolutamente nada, que están atascados desde el 94 en lo mismo y hay gente que hace mucho más esfuerzo y que no tiene ni una pizca del contigo. Y que estás pensando en llegar a un quinto partido que es el equivalente a cuartos de final para uno de estos atletas. Llegar a cuartos de final es un fracaso. Bueno, por supuesto. Rotundo. Amigos, bienvenidos. Y bueno, qué placer de tener el día de hoy a un queridísimo, pero queridísimo compañero y amigo. Yo creo que hemos pasado más tiempo que con nuestras familias juntos y llevamos además tres cuartas partes de nuestra vida, por lo menos juntos. Enrique Bura, André está con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Toño. Muchas gracias por la presentación. Me dijeron que era con Jordi, pero no importa. No, qué pasó, qué pasó. No, muchas gracias, Toño. Muy contento. Felicidades por lo que estás haciendo ahora. Y bueno, para platicar, a ver de qué. Oye, Enrique, esto de tres cuartas partes no es broma, es en serio. O sea, yo tengo 60 y nos conocimos cuando estábamos en los 20, ¿no? Sí, creo que la primera vez que te vi fue en el Mundial de España 82, que fue cuando yo empecé a ir a Televisa. Fernando Schwarz fue quien me abrió las puertas de Televisa. Igual que a mí. Fíjate, entonces, era el resumen de la noche, ¿no? O sea, tú habías ido a hacer transmisiones de radio, la primera ronda. Exactamente. Y entonces ya regresaste y me acuerdo que haces el resumen con Schwarz, no sé si con Enrique Borja o... No, no, con Schwarz, con Schwarz, que de hecho fue como, para Fernando fue como un premio de consolación porque lo habían regresado. A mí no, pues a mí yo estaba empezando y yo había ido feliz a Málaga y a Sevilla y a Zaragoza y me la pasé bomba, ¿no? Pero para Fernando fue eso. Sí, entonces, bueno, estaba yo con Fernando y entonces, pues acompáñame al estudio y ahí voy. Y entonces, esa fue la primera vez que te vi. Mira. Esa fue la primera vez. Te había visto en la tele que decías partidos de fútbol y todo esto en la cancha, en fin. Sí. Pero la primera vez que te vi esa en persona fue durante el Mundial de España. Pues imagínate, 82 y estamos en el 20, 21. O sea, 39 años. Exacto. Tres cuartas partes de nuestra vida. Oye, Henry, platícanos cómo, ahorita nos decías que fue Fernando Schwarz, pero ¿cómo es todo este recorrido y cómo te das cuenta de que quieres ser comentarista, de que quieres ser parte, digamos, del ámbito deportivo? Porque hay muchos que, pues, que aspirábamos a ser deportistas y no teníamos las cualidades, ¿no? ¿Te pasó a ti igual o cómo fue? Pues sí y no. O sea, yo nunca tuve, la verdad, grandes facultades. Jugué, jugué béisbol en la Liga Olmeca y estuve con el equipo Moscos y hace algún tiempo me encontré a mi manager y me decía que era un muy buen segunda base, pero para batear era malísimo. Y la verdad es que tenía toda la razón del mundo. Además, casi siempre era el último niño que iban a recoger. Entonces, la verdad, creo que me harté por ahí. No tanto porque no bateaba, sino porque me cansé de estar esperando con mi extra poma en la mano. Y jugué boliche muchos años. Tú y yo jugamos boliche también. Ah, Henry, déjame decirle rápido. Henry es todo o nada. Sí, pero es lamentable. O sea, ya cuando empecé a jugar contigo ya estaba yo lleno de defectos y todo esto. Hubo una primera parte en donde, bueno, pues sí, sí jugaba más o menos. Mi papá jugaba muy bien. No, tu papá jugaba muy bien. Juegaba nacionales de primera fuerza. Mi hermana también jugaba muy, muy bien. Creo que tú y yo somos enfermos de la tele. Sí. Y entonces me encanta la televisión. Y si no hubiera hecho cosas de deporte, me hubiera encantado tener un talk show. Yo siempre he admirado a Johnny Carson, a David Letterman. Ahora Stephen Colbert, que me gusta mucho lo que hace en CDS. Creo que para quien se quiera dedicar a esto, es una gran clase para entrevistar. Porque muchas veces aquel que entrevista o tiene un guión y entonces es la pregunta uno, dos, tres, cuatro. Y lo más importante es hacer lo que le llaman el follow-up. A lo mejor te están respondiendo algo y de ahí se desprende una pregunta más. Y escuchar. Claro. Porque también hay muchos que no escuchan lo que te están diciendo. Y me parece que eso le pasa mucho a gente que no está acostumbrada a entrevistar. Porque de repente estás pensando en otra pregunta. Claro, claro. A no ser que te topes con uno que otro que nos ha tocado. Pero, oye, ha sido una magnífica temporada y por supuesto para ti de tu consagración. Sí. Oye, pero bueno, platícanos un poco más de ti, tu familia. Mi esposa y dos hijos. Oye, pero o sea, es horrible. Sí, te vuelves a... Es horrible, es horrible. Pero bueno, entonces admiraba a estos señores. Y también dentro de la cosa de la tele, me ha gustado mucho la cosa de la producción de la televisión. Me encanta, era curioso porque me encantaba ver el inicio de las transmisiones de NBC, CBS, ABC. Y luego el partido, a lo mejor ya no lo veía. Pero eso, lo que era la entrada, lo que era la forma en que presentaban los partidos, esas transmisiones, me ha gustado siempre. Enrique, me está sorprendiendo porque la fama de Enrique Bura que es de cero fútbol. Bueno, en un principio era fútbol, fútbol, fútbol. Era el América y el América de los 70s y del Pajarito Cortés, del Popeye Trujillo. Que se veía la alineación completa. Sí, sí, sí. El campeón Hernández de Barberena, Roberto Hoch, Borja, Monito, Borbolla, Reynoso. Que de hecho le empecé a la América en el 71-72 cuando pierde la final contra Cruz Azul 4-1. Ah, bueno, empezaban las finales. Claro, que el América había ganado una antes al Toluca. Al Toluca, esa fue la primera. Exacto. Porque antes era campeón por puntos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué le fui a la América y al Cruz Azul? No, no entiendo. Ya después el fútbol y yo ya no nos llevamos. Ya no se llevaron. Entonces, entre la tele y la emoción de llegar a un estadio y escuchar las voces de Ángel Fernández, que yo creo que es el culpable de que la gente me tenga que escuchar, porque por él me dedico a esto. Te enamoró en su estilo. Me enamoró en su estilo, pues. Totalmente, totalmente, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones se lo han perdido, porque aquí no existe esa memoria, ¿no? Sí. Y yo creo que tristemente a la gente, a los jóvenes, oye, Jacobo Zavodovsky, Guillermo Ochoa, no saben quién es suerte. Entonces, lo que era Ángel, lo que era Fernando Luengas. Qué voz también. Sí, Sony, El Mago, Fernando Von Rossum, que siempre fui onda así, tirarle a Televisa, ¿no? Me gustaban mucho estas transmisiones, no tanto. A lo mejor digo que reconozco Pepe Pinoza y Joaquín Castillo y Alejandro Lara. Y mismo José Ramón, ¿no? José Ramón, por supuesto, Raúl Orbañanos. Así es. Pero siempre mi gusto fue por Televisa. Me llama la atención porque realmente, bueno, yo conozco muy bien a Enrique estas preguntas, va a decir, Enrique, pues si ya me las has preguntado mil veces, ya lo hemos platicado mil veces, pero no aquí. Pero, Henry, da la impresión de que a ti te hubiera encantado ser narrador de fútbol. Sí. De hecho, hacía mis torneos de chutagol, mano izquierda contra mano derecha, no sabes qué maravilla. Narrando estilo Ángel Fernández, según yo. Y me pongo de pie, ¿no? Y este, pero igual, o sea, con mi papá le encantaba el béis, él vivió un par de años en Chicago y entonces, bueno, traía la onda del béisbol y le iba a los vaqueros de Dallas y entonces todos los domingos era ponernos a ver los partidos de los vaqueros. Me apasionan los Juegos Olímpicos. Yo creo que los primeros fueron, bueno, que tengo noción es de llegar a la casa y en la tele estaba lo de las noticias del atentado en Múnich, 72, a la delegación de Israel. Y los primeros olímpicos que seguí fueron los de Innsbruck, de invierno, y ya después monté en el 76, en fin, ¿no? Pero sí, este, sí cuando llegué, acompañé a Fernando varias veces a La Bombonera, donde él narraba, al Estadio Azteca con mi grabadora y hacerle al cuento también de que estaba narrando. ¿Pero no pasaste con Raúl del Campo Junior o sí? No, 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 o sea, lo conocí, lo traté, fui a su escuela a dar ahí alguna plática, pero nunca trabajé con él. Era el Mundial de Argentina 78. Jorge Berri estaba en Argentina y Fernando era el suplente de él en 24 horas, que también le escribía el guión y todo eso. Exacto, exacto. Y entonces se hace una reunión en casa de mis tíos, mi tía Perle metió a León, y ahí está Fernando. Y entonces, guau, era Fernando el de la tele, yo tenía 14 años, yo quería dedicarme a eso, y entonces me sentaron junto con él. Me acuerdo que las rodillas me temblaban. Y este, y entonces ya le dije, oye, Fernando, pues yo quiero dedicarme a esto, no sé qué. Y me dice, oye, estás muy bien. Digo, buena onda, pero estás muy chiquito. Está, llevo 14 años. Entonces, echa un telefonazo más adelante. Y entonces cuando yo estaba en Tercero de Prepa, que ya tenía 17, 18, eché un telefonazo. Y yo ya seguía grabando mis cosas. Que de hecho antes, en las vacaciones, me ponía, no sé que si veía Acción o DeporTV, y entonces, pues era los domingos. Y entonces los lunes me ponía que hacer mis guiones, no sé qué. Y luego ya me ponía yo a hacer mis programas, a grabarlos, y me ponía música. Y la loquera, total. Pero bueno, me encantaba. Y luego ponía a mi hermana también ahí como mi co-anfitriona. Era malísima, entonces yo me enojaba con ella. No, bueno, qué malado, qué malado. No todos tienen las mismas cualidades que tú, ¿eh? No, las mismas son así. Pero, este, me acuerdo que por ahí grabé la ceremonia inaugural de Montería 76. Ahí hay un cassette también ahí perdido. Entonces era lo que me quería dedicar. Pero, pues tampoco sabía si iba a conseguir Chambay, ¿no? Y todo, ¿no? Y dije, bueno, o sea, estudiar comunicación, o a lo mejor estudiar otra cosa. Entonces tenía facilidad con los números. Este, que mi papá también había estado ahí en la onda de la contaduría. En fin, entonces, pues dije, bueno, voy a estudiar contaduría como plan B. Y además un muy buen amigo, Carlos, también estudió contaduría. Entonces nos fuimos por el mismo caminito en la Escuela Banquera y Comercial. Que, por cierto, ya tomaron edificio ahí en Reforma Insurgente. Pero bueno, pero como quiera que sea, y esto lo hemos platicado mil veces, cultura general es clave, ¿no? En lo que nos dedicamos. Ah, no, es fundamental. Y también hay mucha gente que dice, bueno, yo me quiero dedicar a comentaristas de fútbol. Y entonces nada más fútbol, fútbol, fútbol. Pero yo creo que sí hay que tener una cultura, pues lo más vasta posible. Exacto. Porque además nunca sabes dónde te va a brincar la liebre. Sí. Vamos, la transmisión de la que estoy más orgulloso fue la del temblor en la serie mundial de Oakland contra San Francisco. Que no se habló nada de béisbol, obviamente. No, porque eran condiciones medio rudimentarias las que se tenían. Bueno, pues era la época, era 89. Sí, 89. Tú, el Mago, Sonia estaban en el estadio. Y Pepe y yo hacíamos el previo, que eran 15 minutos. Sí. Pero no había ni cámara en el palco, no había nada de esas cosas. No. La transmisión era telefónica. Entonces, de pronto estamos Pepe y yo tirando rollo desde el partido y empezamos a ver la señal de remoto que se va. Y no sabes qué está pasando. Además, época previa a internet y todo esto. Luego, conectamos con ustedes. Pero lo que nos salvó en aquella ocasión, pues era que teníamos ciertos conocimientos del área o lo que sea. O para manejar ya sea el inglés o los cables que estaban llegando de todos lados. Y bueno, sacamos esa transmisión, que de hecho es la única en la que me han felicitado. Pero bueno, afortunadamente no la regamos, ¿no? Y has hecho miles, ¿eh? Hemos hecho miles y también algunas en las que no eran dignas de felicitación. Oye, Enri, cuando ya vienen las oportunidades, empiezan las oportunidades. O sea, ya conectaste con Fernando Schwartz cuatro años después y Fernando te dice qué. Pues empiezo a ir a Televisa, Fernando me enseña a redactar para la tele. O sea, tú no entraste a eventos, tú entraste a la oficina. Sí, entré a la oficina. Porque yo entré a eventos primero, con Raúl del Campo, y ya años después entré con Fernando a la oficina. Sí. Digamos como reportero, sagaz reportero. Ganador de varios públicos. Exactamente. Sí, yo entré a la oficina y a conocer el movimiento. Además, yo estaba el tercero de prepa. Y bueno, pues sí aprendí a redactar. Ya le daba los famosos ditos a Fernando, ¿no? Ajá. Ahí me los, pues le tachaba, le ponía bien, no sé qué tanto. Y pues cómo se tiene que redactar una nota para televisión, que es muy distinto que para periódico. En fin, tiene que ser cosa muy rápida, y entendible también rápida. Nunca hice guardia en aquella época, pero sí acompañada de los reporteros. Que iba, que si a la América, o que si al Seminario Menor, a Cruz Azul, o con los boxeadores, allá a los gimnasios, que hicieron una experiencia sui generis. Me acuerdo de alguna ocasión, no sé si tú te acuerdas, pero fuimos a una entrevista con Tony De Marco, que era el representante de Fernando Valenzuela. Que tenía un departamento ahí en la del Valle. Ah, claro, en la del Valle, claro. Ajá. Y este, y que la entrevista la hiciste en un lugar de pizzas enfrente. Sí. ¿No? Me acuerdo perfecto, perfecto, me acuerdo. Ahí estaba cerca de donde yo iba a la escuela, justamente, allá en Xochicalco. Sí, exacto, que esta era la calle de Pilares, creo. Creo que es la calle de Pilares. Sí, sí, sí. Con Tony De Marco, por supuesto. Sí. Sí, sí. Me acuerdo muy bien. Este, cuando tú lo Ribera también llegué a ir a varias cosas. En fin, Noel Cárdenas. Noel fue el que me dijo, saca tu licencia de locutor. Que ahorita ya no se necesita nada, ya se dice cualquier barbaridad en los medios. Sí. Pero antes sí, o sea, necesitabas tener un permiso de la empresa y una licencia de locutor. Y entonces, pues, ahí voy a sacar mi licencia de locutor ahí a la calle de Mazarik. Afortunadamente pasé el examen de Cultura General porque ahí se quedaban muchos. No, yo me quedé tres veces. Ah, ahí se quedaban muchos. Exacto. Este, y luego ya venía que la ley federal de radio y televisión, pronunciación de palabras extranjeras y la de cabina. Y la de cabina que era la más sencilla. Sí, exacto, exacto. A mí nada más me dijo el sinodal, está bien, pero gritas mucho. Ok, está bien. Y ya. Pero este, entonces empecé a ir ahí a televisión. Y era padre porque obviamente mis responsabilidades eran mínimas. Y también pasaba mucho tiempo sin hacer nada y me aburría. Pero entonces podía ir a los estudios y entonces iba a ver que el Club del Hogar, este, con Daniel Pérez Arcaraz y con Madaleno. O me iba al Teatro Estudio A, ¿no? Antes de que se cayera. Y entonces ahí hacían, ¿qué mi secretaria? O hacían, este, la carabina de Ambrosio. O siempre en domingo, obviamente los domingos. Me acuerdo un domingo que cerraron Televisa porque fue menudo. Y entonces, bueno, estaba reventado aquello, ¿no? Entonces era una época padre, pero así fue. O sea, empecé con Fernando y luego también ayudaba en cosas de producción, en eventos. Un programa que se hizo de Fernando Valenzuela cuando ganó un millón de dólares. Ajá. Que le pusieron Fernando el año del millón. Y entonces ahí con productores de aquella época, Miguel Ramírez y Ramón Reyes. Claro. O sea, ahí me quedé toda la noche en Televisa, ¿no? Editando y las famosas cintas y una pulgada y no sé qué tantas cosas. Así fue como empecé. Oye, ¿y la primera oportunidad para estar en transmisión? Y bueno, no sé si a lo mejor transmisión, a lo mejor en noticieros. No sé cómo llegó la primera oportunidad. Pues ninguna ni otra. Fíjate, había, había, era, todavía era Canal 8, ¿no? Porque Canal 8 lo movieron al 9, cuando entra Canal 7. Fueron de la banda y que no sé qué tanto para que no... Que no interfiriera, ¿no? Interfiriera. Ajá, lo pasaron al 9. Pero era la época que la programación era de la UNAM y programación cultural y todo así. Y entonces, los sábados había un programa que se llamaba Reporte Juvenil. Creo que era las 10 de la mañana. Lo conducía Octavio Fernández de Teresa y Leticia Gurayer. Y entonces, querían un cuate, este, Pepe Ruiz Furlong, que él tenía cosas que ver ahí con Mercadotecnia y todo eso de Televisa. Le habló a Fernando, oye, necesitamos un cuate, pues, que esté empezando, obviamente que no se ha conocido y no sé qué tanto, para que venga a dar en Reporte Juvenil la sección de Deporte Juvenil. Y entonces, pues, yo cumplía con todas las cualidades. Y entonces, ahí voy. Y ahí fui, y ahí estuve, ¿no? Este, un buen rato que además íbamos a distintas locaciones para hacer el programa. Y entonces, sí me empezó un poco de trabajo porque, pues, yo siempre había manejado Deporte Profesional. Y ahí era Deporte Amateur, ¿no? Entonces... No estaba fácil, ¿eh? No, no es fácil. Y sobre todo en México, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bárbaro, no, 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 qué increíbles anécdotas. Y luego, pues, ya muy pronto, Henry, porque, pues, pasó un año, pasaron dos años, y ya estabas transmitiendo fútbol americano de fijo. Sí, bueno, de hecho empecé a hacer colegial los sábados, en el 83. Sí. Porque, bueno, tú lo sabes perfectamente, o sea, llegabas y te formabas en la cola, ¿no? Y entonces, cuando yo llegué, en el americano estaba Von Ross, me ha sabido Jorge Berry, pero estaba Von Ross, me estaba visto hace rato, Roberto Kiyosellán, el doctor Morales, estabas tú, seguía Pepe, y luego yo. Sí, sí. Pero luego, este, pues, el doctor Morales dejó de hacer el americano, este, Roberto, pues, cada vez fueron más intermitentes sus apariciones, me tocó transmitir con él, Fernando, pues, ya no venía los sábados a los colegiales, entonces, digamos que, pues, avanzó la cola, y entonces, en el 83, empecé a hacer fútbol americano colegial. Y en esa época estaba también Pablo Carrillo, y estaba también Enrique Garay en Televisa, o ya no? No, sí, 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 de hecho me tocó hacer colegiales con los dos. Con los dos. O sea, los tres. Ajá. Este, hacer partidos colegiales. Y luego, viene un momento que, pues, para todos, no solamente para ti, para todos, resultó fundamental, ¿no? Por un lado, pues, lamentable que se fuera Fernando Von Rossum, ¿no? El mismo que José Yann, pero por otro lado, pues, se abrió un hueco ahí, y de repente aparecimos, pues, tres chavos que luego seríamos los tres amigos, Yann Rí, y Pepillo, y su servidor, pues, ahí estábamos para, pues, para tener, este, para ser los titulares del fútbol americano, ¿no? Fíjate que el otro día, An Rí, y ahorita que decías lo de producción, bueno, al principio que decías lo de producción, estuvo aquí Javier Alarcón, y platicábamos sobre ti, y sobre esto que te apasiona casi tanto como transmitir, ¿no? Y, y, y explicaba Javier cómo fue que tomó la decisión de que tú programaras en, en Juegos Olímpicos. Platicanos, por favor, de eso, porque es, de verdad que es bien interesante, y, 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 y es algo que poca gente sabe, de, de, de tu faceta, digamos, dentro de lo que ahora es tu DNA, ¿no? Entonces, Televisa le sublicenciaba a, este, TBC, TBC Deportes. A TBC Deportes, sí. Y entonces, eh, 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 por las cuestiones de facilidad y todo eso, teníamos que armar, eran 10 canales. Con todas las señales que hay. O sea, ¿10 canales distintos? Eran 10 canales para que ellos tomaran lo que ellos quisieran, y nosotros para tomar lo que nosotros quisiéramos, pero había veces en las que, punto, eran 10 canales, pero había 15 cosas a la misma hora. Entonces, yo tenía que decidir qué era lo que metíamos de esas 15 cosas a esa hora, dentro de estos 10 canales, y luego había cosas que se te montaba una con la otra. Ajá. Entonces, sí fue un rompecabezas, este, bárbaro. Ahí, este, me echó a la mano Anselmo Alonso. Me acuerdo. Anselmo, emocionadísimo, ¿eh? Emocionadísimo. Decía, no, 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 estoy aquí con Enrique, que no, estaba feliz. Sí, 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 particularmente en las horas de la mañana, que pues acabamos igual tardísimo de hacer la jugada, y entonces, digamos que Anselmo abría el changarro y luego que resolvía cosas, ¿no? Porque luego había, no sé, alguna competencia que se suspendía, y entonces, este, pues había que reprogramarla o hacer alguna cosa, y ya, ya lo hacíamos. Entonces, sí, sí lo hicimos, pero fue más complicado todavía, ¿no? Oye, Henry, ¿y extrañaste Río? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, de todo lo que hacemos, creo que es lo que más me gusta, los olímpicos. La verdad, yo nunca me imaginé, de veras, nunca me imaginé que nos viéramos en una situación en la que, estando en Televisa, digo, porque si no estás en Televisa, pues, no tienes los derechos, punto, ¿no? Pero estando en Televisa, que no tuviéramos los Juegos Olímpicos. Sí, fíjate, yo me acuerdo que estábamos en, creo que fue en Atlanta, en el 96. Era en las épocas de la OTI. Ajá. Y que habían dicho que el señor Cañedo había arreglado, ¿fue Atlanta o fue Barcelona? No sé, pero fue fecha. Que habían arreglado los derechos de los olímpicos para la OTI hasta el 2008. Entonces, ya empezó a haber broncas a partir de Londres. Sí, sí. Porque Londres se firmaron un año antes. Y luego, para Río, este, pues ya se nos cruzó el señor Slim y Valio Gorro, ¿no? Bueno, pero bueno, ahora estamos muy contentos de Tokio. Esperamos que este año se puedan hacer los olímpicos. Pues ya dijeron que van. Ahora, ¿cómo? ¿Quién sabe, no? Claro, claro. Pues sí, porque decía Tomás Baje, presidente del Comité Olímpico Internacional, que no debían preguntarse si es que va a haber, sino cómo. Exactamente. ¿No? Pero sí, la verdad es que los extrañé muchísimo. Hice algunas cosas para Radio Fórmula, que tenían los derechos para radio. Entonces, hicimos cosas de, sobre todo de natación, que nos caían en vivo. Pero no es lo mismo, la verdad. Tiene, bueno, no sé si la gente que nos está viendo el día de hoy haya tenido la oportunidad de echarle un ojo a, ¿cómo se llama ese libro en donde vienen todos los...? Bueno, que le decimos el Balochinsky porque es el autor. Es el autor. Pero no me acuerdo cuál es el título del libro. Pero bueno, es tan divertido porque tú le abres en el que sea, en la hoja que sea, y a lo mejor agarras tiro, pero todos los eventos traen una historia, porque todo tiene una historia que contárselo. Claro. Es un trabajo fabuloso, por cierto, el del Balochinsky, ese libro. Anri, dos temas más. El primero, ¿es odio al fútbol o es que no te gusta que acapare la atención de los medios el fútbol? Yo creo que me voy a cambiar y me voy a pasar al sillón para que sea un diván. Para hablar acerca de mis traumas. Que venga el psicólogo. No, pues mira, como te decía, yo quería hacer fútbol en su momento y se abrió la puerta por otro lado y estoy muy contento, la verdad. Mira, por un lado, el tirarle al fútbol es muy divertido. Porque, o sea, te dan material para la comedia. O sea, está, digamos que se presta para. Se presta y luego hay gente que es muy apasionada. Y entonces nada más dices algo y sabes que los vas a aprender. Y entonces, bueno, ya nada más disfrutas del fuego. Pero por otro lado, sí siento... Me recuerda a Nerón, ¿eh? Un poquito más inofensivo. Pero bueno, por otro lado, sí es un cierto recelo por apasionados de los olímpicos. Y tienes a estos deportistas de nuestro país que se parten la madre para poder conseguir algún patrocinio, para poder viajar, para poder estar en competencias internacionales, para tener fogueo. Que muchos de ellos son de los mejores del mundo. Y que estás pensando en llegar a un quinto partido que es el equivalente a cuartos de final. Para uno de estos atletas, llegar a cuartos de final es un fracaso. Bueno, por supuesto. Rotundo. Sí, sí, sí. Pero ahí están todos los ojos y toda la atención y en gran medida los culpables somos los medios de comunicación que no damos a conocer todas estas historias de estos deportistas. Y tenemos algunas culturas que son muy parecidas a la nuestra, en nuestra iglesia, muy parecida a la de Brasil, de Argentina, de España, que han sido campeones mundiales de fútbol. Y aquí no vamos a ser nunca. ¡Nunca! Pero, o sea, y el fútbol es el número uno. ¿Pero qué espacios les dan en sus medios y qué conocimiento tiene la gente también de esos países de ciclismo, de básquet, de boli, de atletismo, de gimnasia, de tenis, de automovilismo? Me acuerdo cuando fuimos a Barcelona en el 91, ¿te acuerdas que los chavos, los voluntarios, que para estar involucrados en sus juegos, pues eran voluntarios? Y muchos de ellos eran los que nos llevaban y nos traían, ¿no? Y platicar con ellos era una delicia. Sí, les sabían a todo. ¡Claro, claro! Y te hablaban de cosas que dices, ¡ah, caray! No tengo la menor idea de lo que te estaba hablando, pero bueno, o sea, me acuerdo mucho de ciclismo, y me acuerdo mucho que hablaban de básquet. En España, Italia, Francia, les apasiona el ciclismo. ¡Claro, por supuesto! Pero aquí somos como los caballos de carreras. Así, nada más, ven para adelante el dichoso fútbol, proveedor de innumerables insatisfacciones. Y además, o sea, que disfruten el Mundial este de Qatar, que todavía es como es. Pero ya para el del 20-26, que van a calificar 96 países. ¡36! No, 48 países van a calificar. ¡48! ¡48! Porque van a ser 16 grupos de A3. Sí, sí, es tu primera razón. Yo ni me acordaba. No, bueno, yo lo tengo muy fresco. Entonces van a ser dos partidos en la primera ronda. Suponemos que van a calificar a la segunda. Pero ya a partir de la siguiente ronda, que es el tercer partido, ya es eliminatoria directa. O sea, a lo mejor no hay ni cuarto partido. Ya no pensemos en el quinto. O sea, pero bueno, esa es mi molestia con el fútbol, que tiene todos los reflectores, que no hacen absolutamente nada, que están atascados desde el 94 en lo mismo. Y hay gente que hace mucho más esfuerzo y que no tiene ni una pizca de reconocimiento. Y el último, Henry. Los tres amigos. ¿Qué ha significado en tu vida los tres amigos? ¿Hugo, Paco y Luis? No, no. No, pues ¿qué te puedo decir, Toño? Yo, como decíamos hace un momento, pues llegamos por cuestiones del destino. En ese momento, a formarnos en la cola. Y fuimos los que nos quedamos y que nos dieron la oportunidad. Y con el paso del tiempo, pues nos convertimos en amigos. Y además, bueno, ya con muchos lazos, ¿no? Porque, pues fui a tu boda y tú fuiste a la mía. Bueno, Pepe se casó antes, pero vimos nacer a nuestros hijos y fiestas infantiles. Y ahora, Gloria y Lu, que está poblando San Antonio. Exacto, ahí está. Aceleradamente. Y que me acuerdo, la cargamos, ¿no? Cargamos a Gloria y Lu. Y, pues, son mis hermanos. O sea, tú y Pepe son mis hermanos desde la vida, ¿no? Entonces, la verdad, me siento muy, muy agradecido, muy contento de tenerlos. Y la verdad, no me imagino de haber hecho este recorrido porque nos tocan buenos compañeros o uno que otro que no. Pero, bueno, la gran mayoría sí. Ya vas a hablar de chutes. Ah, no. ¿Para qué lo sacas? No tiene caso echar a perder esto. Pero, bueno, o gente con la que no hay química, pero nos ha tocado profesionales en lo suyo, ¿no? Y muy buenas personas, pero como que no, no. Pero, este, con la mayoría sí jalamos, pero aquí es, es este, lo que yo digo es como si te pones un par de guantes de esos viejos. Y no estoy hablando de Pepe, pero, este, que te embonan perfecto. O esos zapatos, ¿no? Este, que, que, qué cómodos son. Digo, cuando vino la pandemia, cuando empezaba, este, nuestro último partido había sido el Super Bowl. Sí. Y luego el primero que hicimos juntos fue uno de béisbol hasta julio. Claro, cuando, sí, 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 la temporada se retrasó. Entonces pasaron cinco meses. Y cuando hicimos ese partido de béisbol, se cuenta que el más reciente lo habíamos hecho la semana pasada. Es cierto. Eso, eso, es una realidad. El, el entendernos a ojos cerrados, eso, eso es realmente algo que, híjole, que es tan valioso, ¿no? Que es tan padre, porque, a final de cuentas, es, bueno, vamos a divertirnos. Y, y yo creo que, bueno, no, 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 no es que seamos moneditas de oro, ni mucho menos, pero el chiste es que si nos divertimos nosotros, la gente se divierte. Yo creo que lo transmites. Sí, exacto. esa buena onda creo que se transmite. Y, 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 y que trabajamos como equipo, porque, desde el punto de vista, o sea, no hay egos, no hay uno que quiera sobresalir sobre el otro, o no hay uno que a lo mejor se equivoque, y entonces, pues vamos a aprovechar para meter el pie, ¿no? Exacto, exacto. O sea, no, lo rescatas con alguna broma, algún comentario, y se acabó, porque si te va bien a ti, pues no va bien a los tres. Exacto. Y si me van mal a mí, pues nos va mal a los tres. Entonces, yo creo que, la verdad, es, es, es un privilegio el haber salido durante tantos años, y como decíamos, como decías, divertirnos, ¿no? Porque no sé cuánto tiempo nos queda, ojalá muchos años, pero de que nos queda menos que cuando empezamos una realidad. Entonces, yo creo que sí, sí hay que, hay que divertirnos y aprovechar y aquilatar cada transmisión. ¿Cómo dice Pepillo cuando vamos a arrancar cada transmisión, ¿no? Vamos a divertirnos, niños. Niños. Henry, qué gusto. Gracias. Un placer, por favor, Henry, para la colección estamos recopilando firmas, así que ya, ya sabes, no, no estamos recopilando firmas para ningún, para grillar a quién, para ningún, este, ningún puesto, este, simple y sencillamente, para un recuerdo de, sinceramente, pues de, de una charla muy padre, y de, y de una amistad muy padre, Henry, de verdad que es, es un, es un placer, eh, ser tu amigo, y ojalá que, como dices, que sean muchos años más, no sabemos cuantos, pero que sean muchos años más, ¿no? Sí, no, pero bueno, tantas anécdotas, no, 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 ¿te acuerdas cuando fuimos a sacar el, 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 el material para, para el, el inicio de, de, de transmisiones de Atlanta 96? Ay, sí, no, 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 qué cosa, qué cosa. Llegamos, llegamos con harto material, que habíamos seleccionado ahí en el centro de prensa, porque hay que decir que el IBC donde se transmite, no es lo mismo que el centro de prensa donde está la prensa escrita, entonces íbamos al centro de prensa, regresamos al IBC y un personaje, que ya no vamos a recordar quién, pero un, un personaje nos recibió diciendo, ¿qué? Son unos egoístas. Son unos egoístas. Son de lo peor. Van a recopilar su información y nada para nosotros. Oye, pues había que matar la mañana. Exactamente. Henry, muchas gracias. Gracias, Toño. Un placer. Y ya lo saben, los esperamos con el próximo capítulo aquí en este canal. Saludos.